¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy estamos aquí en Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Minecraft. ¡Ambramos toda la entrada! Te tomo yo siempre la arruino. ¿Por qué te sales? ¿Qué? ¡Yo no hice nada! ¡Vuelve a turner! Volveremos a empezar. Voy a voltearme la cámara y esperar a que suene esto. Ahí vengo. ¿No sabe que ya empecé a grabar? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Espérate. ¡Ostras! ¿Por qué hoy es la Navidad? ¡Está horrendo! No, espérate, cállense, cállense, cállense. Los voy a presentar. Él es mi hermano César y se volvió a salir. Es que no sé qué pasa. Yo soy el de... Encuentra el botón. Sí, nomás que se cambió la esquina. ¡Ey, Sofía! Pues vamos para la zona. Estoy persiguiendo al coche. ¿Tú qué? Ella es la que consiguió en mí que crea conmigo. El otro tonto aquel es mi primo, así que... Se salió. El otro morro. Bueno, ya volvemos. Y adiós. Que se guarden las cosas. Hola, aquí estamos de nuevo y ahora sí ya están todos, ¿verdad? Sí. Muere, muere y muere. Haz las flores. En esto que no se vuelva a salir. Que se salga. Que se salga. Ya, chavacón. Bueno, prega. Síganme los valientes. Síganme los buenos. No soy valiente, no te sigo. Síganme los buenos. El Grinch que no venga. Que venga el Grinch. Estoy corriendo. ¡Vaya! El Grinch me odia. ¿Por qué no vienen? El Grinch me odia. ¿Y el Grinch? Está detrás de ti. No. ¡Ah, es cierto! El Grinch se le lojó. Bueno, pues este es como un especial de Año Nuevo, nomás que no tiene nada especial. Yo sí. No, tú no eres especial. ¡Yo soy especial! Especial de Año Nuevo y Feliz Navidad. ¡Yo soy de Navidad! El Grinch también. ¡Eso se quedaría de tonto! ¡Maten a Grinch! ¡Mátelo! ¡Mátelo! Ok, no, maten a Grinch. Yo tengo aquí mi propia carne. Y... ¿Qué pasa? ¡Maca, vente! ¡Mobre este duende! Yo voy a una mina y ya me voy a pudrir. Me voy a pudrir con la tierra. ¡Vámonos! ¡También! ¿Mataron a... ¿Mataron a... César? No. ¿Quién lo hizo bullying? ¿Por qué lo vio allá? ¡Me perdí, locos! Me voy a pudrir con la tierra. ¡No miro nada! ¡Oh! ¡Eso se aventó! ¡Por la culpa del Grinch me quiste vida! ¡Déjenlo, pobrecito! ¡Pobre Grinch! ¡A ver, César! ¡No peguen! ¡Aviéntate! ¡Aaah! ¡Abringanza! ¡Aaah! ¡Lucha de titanes! ¡Ay, tú sí le he hecho! Es como yo estoy acá arriba Celebrando que todos están muriendo ahí. ¡Se van a pudrir! ¡Uuuh! ¡¿Cómo te vas a pudrir?! ¡Mentira! ¡Uuuh! ¡Ay, César! ¡Eh, beso buen, pues! ¡Subió la... ¡Subió Sofie! ¡Jeje! ¡Estoy aburrida! ¡Muérete! ¡Aaah! ¡Batalla! ¡Batalla! ¡No! ¡No se vale batalla! ¡César de titanes! ¡Ríaculí este hueco! ¡Listo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ovejita! ¡Oveja bebé! ¡Soy el dios del trueno! ¡Woohoo! ¡Las ovejas bebé no te dan nada! ¡Sí! ¡Son corazones! ¡Woohoo! ¡Eso no cuenta! ¡No cuenta! ¡Eh! ¡Y mi flor! ¡Y mi flor! ¡Se quedó allá abajo! ¡Catatumbo! ¡Y yo la vi allá abajo! ¡Has visto tu papá! ¡Ahí vengo! ¡Ya! ¡Para una vuelta! ¡No mates a esa! ¡Aquí me haces flor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es una espada de flor! ¡Me volví a caer! ¡Wither! ¡Aparece! ¡Es que el Wither no aparece! ¡Carlos! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡Al Wither! ¡Ay! ¡Sí! ¡No va a funcionar! ¿Qué? ¿No es como un maestro? ¡No! ¡No! Necesito un bloque de comando ¡Tácaso! ¡Aaah! ¡Que el Wither los mate a todos! ¡Tengo tierra! ¡Oigan! ¡No me están! ¡No me están! ¡No me están! ¡Ayuda! ¡¿Cómo hiciste ese Wither?! ¡El creativo! ¡Me mató! ¡Ay! ¡Se abrió! ¡Carlos! ¿Por qué se guarden las cosas? ¡Para qué? ¡Para no estarlas perdiendo! ¡Voy a la mina! ¡Pero este mundo solo vamos a hacer en este video! ¡Aaah! ¡Casi me muero por tu tonto Wither! ¡Pues te va a matar! ¡Sabe que yo me voy a salir! ¡No! ¡No te sacas! ¡Sí me voy a salir porque tú no quieres ponerlo! ¡Saca el favor en la espalda! ¡Pues ya lo voy a poner pues! ¡Para que te salgas! ¡Y dame mis cosas donde se pató el Wither! ¡No sé! ¡No sé qué tenía! ¡¿Dónde está el Wither?! ¡Venía un bloque de lata! ¡Esera ahí cae los mis cosas! ¡Las abajaste! ¡Contra para inventar! ¡El césar agarró mis cosas! ¡No voy a salir! ¡Ya no tenemos nada por Twitter! ¡Ya está el Kip Inventory! ¡Vengan todos! ¡Les voy a dar cosas como espadas y esas cosas! ¡Yo quiero mi lana y mis dos cartas de ovejas! ¡Yo me encerré para que el Wither no me mate! Pues vengan todos acá A ver Aquí en el video ¡Mi madera! ¡Eh! ¡Tú puedes volar, Traposo! Porque yo soy él Vengan todos aquí Ahí está, les voy a dar cosas ¿Qué no quieren cosas? ¿Sí? Una hermana volada de... ¿Pero nos vas a dar lo que te pidamos? No, es lo que yo quiero ¡Ah! ¡Tire un casco! ¡Tire dos! ¡Tire otro! Voy a estar tirando armadura, esa tiene que dar entre ustedes porque... A ver... No sé qué estoy tirándola a esto Yo no estoy agarrando nada El... El Grinch está agarrando todo ¡Maldito Grinch! ¡Pero déjeme! Voy a tirar cosas Como espadas Yo no he agarrado nada Espada Espada, espada Espada, espada Espada, espada Por si se preguntan, yo no he agarrado nada Espada, espada ¿Viste? Ahí están todas las espadas del mundo ¿Qué quiere esto? Agarra todas estas espadas Yo no he agarrado nada porque... ¡Tengo unas mallas! No puedo salir de aquí Yo no tengo botas así Yo no tengo nada Perdón ¿Y yo qué? O sea, ahí está todo Hay un montón de espadas ahí No hay nada Para que pelean contra el ruido Yo no tengo nada, Carlos Pues los plebes tienen lo demás Me va a matar cuando explote ahí ¡Pum! 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 ¡Aquí hay una espada! ¡Pinchera, pinchera! ¡Pinchera, pinchera! ¡Puede tu oveja! ¡Me mató! ¡Me mató! Este video no salió como los plebes ¡Ven por mí! Eh, yo había puesto aquí mi mentor Y por qué se le caían las cosas ¡Eh, mis cosas! ¡Necesito cascos! ¡Puede! Ahí hay una espada también ¿Tú la agarraste? No, ya la expuse ¡Au! ¡No, yo la... Yo la aventé porque tenía dos! ¡No puedo dar! ¡No puedo dar! Acá me voy a quedar escondida ¡Soy el rey! ¡Woohoo! ¡Cablos también, ayuda! ¡Corre, Carlos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ven, nena! ¡Corre, corre, corre! ¡Una muera, cari! ¡Cablos, cariño! ¡Corre! Bueno, gente Voy a dejar este video aquí ¡Pero me voy de! Tengo un año nuevo ¡Ajá! Y... Ya sé que se me pasó ¡Feliz Navidad! ¡Yo no voy a hacer esto! ¡Bye! Bye 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 bái 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 b